Aquí comienza Impacto. Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Pero ya estamos aquí para presentarles las noticias de Colombia con Daniela Salcedo en el Control Máster de Emisión. Daniel Felipe Alvarado Velázquez, Nicol Chacón, Margarita Sánchez, Carlos Bedoya, Nelson Becerra. Y los demás amigos que nos acompañan en las redes sociales con Juan Pablo Velázquez. Les decimos bienvenidos a las noticias en impacto. En el departamento de Cundinamarca. Increíble, pero en este pueblo, guerra del centavo entre esos dos buses. Uno por el sal adelantando al otro, lo sacó de la carretera y por poco se lleva al conductor y a la gente que estaba mal parqueada. En Bogotá, capturado un mexicano alias El Flaco, acusado de transportar droga hacia Europa y hacia Estados Unidos desde Colombia. En Medellín, la policía descubrió 6.250 gramos de marihuana que iban escondidos en una novedosa caleta con destino a Cartagena. En Bucaramanga, este ñero de la avenida Quebrada Seca con carrera 27, le robó la bicicleta a esta muchacha a cuchillo y ninguno hizo nada. Y este cobarde, dándose la de acuerpado y de grandote, tampoco se hizo el loco, mínimo es cómplice del rata. En Bogotá, el gaula liberó al señor Milton Eduardo Pérez, quien fue secuestrado el pasado 24 de agosto y lo reencontró con su familia, con el general Murillo. En Cúcuta, la policía capturó 5 delincuentes de una organización criminal de contrabandistas de carne, 3 hombres y 2 mujeres, que traían carne de Venezuela en mal estado para venderla a Colombia. En Armenia, así fue como murió atropellada la señora que ustedes van a ver allí, estaré esperando las 12 en bus, cuando de pronto aparece un carro loco y los mató, la mató. Rápido. En Florida Blanca, capturados de la estación de Florida Blanca, tuvieron un momento de encuentro con Dios y de reflexión, acompañados por el general Manuel Antonio Vázquez Prada, quien les hizo ver cómo se están perdiendo con sus hijos, con sus esposas y su familia, el no estar en libertad por estar delinquiendo y no pensar. Hemos cumplido nuestro deber legal enfrentando a los delincuentes a la justicia. Cámbielo, cámbielo. Fiscalía de la Nación y la Gobernación de Caldas, bajo el liderazgo de la Secretaría de Gobierno Departamental, En Salamina Caldas, la policía capturó 18 personas por tráfico de estupefacientes, entre ellas Alias Popeye, delincuente residente que tiene más de 27 ingresos a la cárcel. En Florencia, Caquetá, fue capturada una candidata al Polo Democrático a la Asamblea porque participó en un atraco por 30 millones de pesos. Los de la izquierda también son, algunos de la izquierda también son criminales. En Bogotá, capturados y con medida de aseguramiento estos cinco delincuentes de la banda delincuencial, los monos que tenían azotados a los residentes de la Ciudadela del Kennedy, en la capital de la República. En Jirón, ¿qué tal esta marranera que vertía sus desechos y contaminaba las aguas en un sector de la vereda Llanadas? Le estaban contaminando el agua a las bocatomas a los otros campesinos. En Valledupar, César, la policía capturó 57 delincuentes durante la última semana. En Bucaramanga, este señor está en toda la esquina hablando por celular. Cuando pasa un motociclista, se da la vuelta, se mete por el andén y aquí es cuando tenga, le rapa el celular. En Timbío, Cauca, fue capturado alias El Palomo. Este es uno de los delincuentes más reconocidos de la capital del departamento del Cauca. En Bucaramanga, un vendaval con lluvia y que se inició anoche a esta misma hora. En Bogotá, tuvo árboles que cayeron sobre carros y destechó casas, viviendas y en otras partes también abrió varias residencias. En Bogotá, el Góez capturó a este delincuente, el Luis Ardila Polo, alias Lucho Cartagena, asociador de Lucho Mercancía, máximo jefe de la banda de los Pachenca. En Malizales, siembra de 200 frailejones, realizó el Ejército Nacional con estudiantes campesinos en el Parque Nacional Natural de los Nevados. Se me olvidó que había que girar esa nota, que al comienzo está bien, pero después está mal. ¿Cómo es que en Puerto Valdivia, Antioquia, gírela, ven esta falta de respeto al Ejército por parte de supuestos campesinos que, obligados por los terroristas, se oponían a la erradicación manual de cultivos? En Bogotá, este delincuente fue capturado por la policía con medida de aseguramiento porque era un ladrón de celulares. Un accidente podría acabar con su vida. Compre su colchón de espuma Santander y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes. Más protección. Otro producto de 6G Seguros para espuma Santander. En la óptica Ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y, como si fuera poco, un año de garantía. Óptica Ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Comenzamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día en Colombia. Gracias a todos los televidentes que le dan me gusta a la página Impacto José Velázquez Pereira. Si nos está viendo por la televisión abierta, por el canal 29 de TDT, canal 63 de Tigo UNE, cable 48 de UNE, canal 930 de Claro, canal 73 de Cable Éxito o por los sistemas de televisión comunitaria, por favor, entre a su Facebook. Escriba Impacto José Velázquez Pereira. Una vez, hace lo mismo que yo estoy haciendo aquí en este momento. Entra a su Facebook y escribe Impacto José Velázquez Pereira. Le da me gusta a la página, luego baja, baja, baja hasta donde usted encuentre el video en vivo. Listo, dele adelante cinco segundos más. Y cuando encuentre el video en vivo, le da play. Y enseguida le da a la izquierda, en la mano de la parte izquierda, abajo de la esquina del celular, usted le da compartir. Y enseguida le da me gusta. Y sigue compartiendo en todos los grupos donde usted esté como agregado, como televidente. Vamos con las noticias más importantes del día. Esta noticia con la que empezamos es en la ciudad de Mesitas del Colegio, en el departamento de Cundinamarca. ¿Qué pasó allí? Mire, el conductor de esta buceta de transporte este que andaba viene normal, ¿cierto? Esto viene recogiendo pasajeros. Cuando de pronto aparece otra buceta de la misma ruta y de la misma empresa que a toda velocidad quiere pasarlos. Se roban de la buceta y por poco se lleva a los demás transeúntes y peatones que en ese momento estaban circulando por las calles de Mesitas del Colegio. Vamos con más noticias. En Bogotá fue capturado un delincuente alias El Flaco, un delincuente de México. ¿Ese delincuente qué era lo que hacía? Pues estaba enviando droga, coca, ¿cómo se llama? Heroína. Desde Colombia para Europa y para Estados Unidos. Capturado a este sujeto, la captura la hizo efectiva la Interpol porque el mexicano estaba solicitado por la justicia mediante círcula roja de esa importante institución policial a nivel nacional. Escuchemos cómo es la captura de este delincuente. Desde América del Sur a México, Europa y los Estados Unidos. Desde América del Sur a México. Haciendo la respectiva reseña para identificarlo plenamente que se trataba efectivamente del sujeto mexicano que estaba cometiendo delitos en Colombia y que por esa razón sería extraditado. Primero sería capturado y después sería extraditado a los Estados Unidos en donde estaba solicitado por el envío de cocaína hacia ese país y por eso las autoridades lo judicializaron. Esta otra noticia es en la ciudad de Medellín. La policía descubrió 6.250 gramos de cocaína y de marihuana también que iban a ser enviados con destino a Cartagena desde la capital antioqueña. Bueno, este es un novedoso sistema que tenían supuestamente en un tablero de mando o en un tablero de controles de una supuesta maquinaria. Y en ese momento cuando los policías se dieron cuenta que en la casa de encomiendas los perros dieron la alerta sobre la presencia de drogas, pues empezaron a realizar el respectivo análisis y determinaron que había esa cantidad de marihuana que iba a ser enviada hacia la ciudad de Cartagena por encomienda hacia la ciudad de Medellín. Vamos con más noticias. ¿Qué tal esta noticia? Mire, a mí me da bronca. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que haya ñeros de esos que se cuelgan a los camiones, que la mayoría son delincuentes, son ladrones? La mayoría son de esos ñeros pero que son de algunas pandillitas que arman andados con cuchillos los ñeros que se cuelgan a los camiones. No todos, pero la mayoría sí. Y mire lo que dice este sinvergüenza, pero lo más cruel es lo que no hizo un sujeto que se dio cuenta. Este ñero con un cuchillo estaba atracando a la muchacha, le requitó la bicicleta y ella pidió ayuda. Y mire quién va pasando por ahí, que le está diciendo y vea, el tipo vea, ni siquiera hace nada ese de rojo. ¿Qué tal este cobarde, ah? ¿Qué tal este tipo que menos mal que no le atracaron a la mujer? Pero me imagino el día que le estén atracando a la mamá o la mujer o a una hija de ese miserable. ¿Por qué no actuó? Es una lagartija. ¿Este no se la da de acuerpado? Ah, pero seguro a mí sí me va a formar problema porque le estoy diciendo que es un cobarde, que es un insolidario, que ni siquiera fue capaz de ayudar a la muchacha, ni siquiera darle un consuelo que iba con el perrito y que le robó la bicicleta. Todo para robarle la bicicleta lo atracó. Menos mal que la muchacha pudo recuperar el perrito, que era una de las cosas más preciadas. Ella pidió ayuda, mire, le pidió ayuda. Y el degenerado no, como si nada, tranquilo. Y lo más triste, mire, otra vez ponga el video, que pasa una moto cuando la está atracando a la muchacha. Miren, pasa una moto, se da cuenta que el hielo está tirándole con un cuchillo y mire el de la moto, tampoco paró. Y es un motopirata. ¿Cómo que están muy arrechos? Ah, pues lo que pasa es que hay unos motopiratas que sí son ladrones, que sí son atracadores. Entonces, entre bomberos no se pisan la manguera. A mí ayer me paró un tipo, ¿me paró o no? Porque no me paró. Un sujeto en la 27, ¿usted es José Velázquez? Yo digo, sí, soy José Velázquez. Ah, ¿usted es de la televisión? Sí, usted que anda diciendo que algunos motopiratas son ladrones, atracadores, bazuqueros y que además son marihuaneros. Yo le dije, sí, es cierto, algunos. ¿Por qué? ¿Usted es de esos? No, es que usted está diciendo que todos, mire, yo no tengo que darles explicaciones. Si usted es de esos, pues de malas, jódese. ¿Y qué va a hacer? Ah, el tipo, no, el de muy arrecho, pero vea, pasó el motopirata y luego pasó este otro cobarde y ninguno defendió a la muchacha. Qué mal, ¿no? Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Vecina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Santanderiana de Cascos Todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 4811 esquina. El Centro Comercial Bucacentro con alarma de inscripción y personal altamente calificado. Que lo asesore usted en lo que necesite. para el centro. El Centro Comercial Bucacentro con alarma de inscripción y personal altamente calificado. El Centro Comercial Bucacentro con alarma de inscripción y personal altamente calificado. Visítenos en nuestros cuatro puntos de atención en la ciudad. En el centro. En la calle 34 14 18, en la calle 36 14 12, en la calle 36 12 13 y en la Concordia en la carrera 22 49 23 local 1. Recuerde, enjerriquesos solo para los que comen bueno. Pero para los televidentes que están en la sintonía, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, John Durán, que dice José, muy bien el audio, lo que pasa en Santander, Alberto Martínez, el piloto de motovelocidad, también está en la sintonía, la bella Vanessa Pereira, Vanessa, perdón, en Pereira. Igualmente, saludos para el cabo de los carteles que está en la sintonía, Laura Campos de Catrechimbas, para el motolíder William, para Jesús Emel Espirel, alcalde de Sardinata, Freddy Márquez Amaya, patrullero de impacto. A propósito de Laura Márquez, ¿qué es lo que tiene Laura Márquez? Laura Márquez tiene una gran promoción. ¿Para quiénes? Una gran promoción para los que vayan a hacerse las uñas, arreglarse las uñas, especialmente las mujeres, para que se vean elegantes, bonitas. Le colocan las uñas acrílicas y le obsequian el pedicure por solo 50 mil pesos. Le colocan las uñas acrílicas, llámenla al 315-240-1805. Apunte el número de celular, por favor, para que llamen a Laura Campos y aparten la cita. 315-240-1805, spa de uñas, uñas acrílicas y le obsequian el pedicure. Vamos con más noticias. Freddy Márquez, gracias, mi amigo en Ocaña, norte de Santander, que está en la sintonía. Muy amable porque siempre nos está sintonizando. Noticias, en Bogotá, el GAULA liberó a un señor, ¿a cuál señor? Señor general, el comandante de la policía o director general de la policía antisecuestro del GAULA, de la Policía Nacional, el general Murillo, quien estuvo pendiente con la liberación de este señor llamado Milton Eduardo Pérez, quien fue secuestrado el pasado 24 de agosto cuando se desplazaba entre dos poblaciones del departamento de Cundinamarca. Y en ese momento fue abordado por hombres armados quienes lo obligaron a subirse a un carro con rumbo desconocido, lo bajaron de su carro y lo trasladaron en otro vehículo. Pero gracias a la oportuna llamada de su familia y de algunos que se dieron cuenta, fue rescatado por parte de los hombres del GAULA de la Policía Nacional. Aquí está el general Murillo con los señores del GAULA del Cundinamarca, dándole la bienvenida a la libertad y el reencuentro con su familia por este señor, por quien pedían mil quinientos, perdón, un millón quinientos mil dólares. Se estaban pidiendo por el rescate, era un secuestro prácticamente exprés que estaban realizándole a este señor. Seguimos con más noticias. Esta noticia es en Cúcuta. ¿Cómo recuerdan ustedes que en Cúcuta ya casi no se conseguía o no se estaba vendiendo carne colombiana porque la carne que estaba llegando era de contrabando? Pues bien, la policía fiscal y aduanera evitó que se siguiera destruyendo el trabajo de los ganaderos colombianos que actúan correctamente y también le cayó a ganaderos colombianos que estaban trayendo ganado de contrabando de Venezuela. Fue aquí como le cayeron a esta residencia y aquí cuando escuchemos, ¿se alcanza a leer cuando le leen los derechos de capturado de esta persona? ¿Se alcanza a escuchar? ¿Se alcanza a escuchar? Como le decían, que el gaula le cae a captura a cinco contrabandistas de carne, tres hombres y dos mujeres, por el delito de violación de medidas sanitarias, corrupción de alimentos y conciertos para delinquir. La carne proveniente de Venezuela llegaba al territorio colombiano a través de pasos no habilitados, o sea, por las trochas fronterizas, trochas ilegales ubicadas en el municipio de San Faustino, norte de Santander y en el sector del Escobal, por donde traían la carne. Pero todos estos creyeron que estaban haciendo el negocio de su vida y se estaban enriqueciendo a costillas de la salud de los colombianos y de la miserableza, la pobreza de los venezolanos. Seguimos con más noticias. En Armenia, ¿cómo murió atropellada una señora? Mire este video. Dos mujeres están esperando el bus, están esperando el vehículo que las transportaría hasta sus casas. La del lado de la andena es una adulta mayor y la de su compañera que estaba aquí en este lado. Cuando de pronto, mire lo que va a pasar. Pasa todo el mundo, pero un desgraciado a alta velocidad quiso quizá adelantar por la derecha otro carro y que no le quedó grande. Vea, pasa una camioneta negra. Después de esa camioneta blanca pasa una camioneta negra y después de esa camioneta negra mire lo que va a aparecer. Un Mazda 323, mire, levantó por lo menos unos 5 metros en el aire a la señora y la señora se dio, cayó de cabeza contra el pavimento. Una señora mayor de edad que murió de mañana instantánea. Vuelvo a colocar el video y vea cómo la señora que estaba allá al lado cayó, de la impresión cayó y viendo cómo ella se salvó de morir y la otra sí cayó muerta. Esto ocurrió, como les decía, en el departamento del Quindío, en la capital, en Armenia. Como murió atropellada esta señora en la carrera 19 entre calles 9N y 10N en donde el conductor de ese vehículo, Mazda 323, las atropelló. Según fuentes oficiales, la señora Yamila Osorio sufrió un trauma cráneocefálico severo debido al fuerte impacto del vehículo. Y mire la otra señora cómo cayó al piso también, víctima de la impresión tan grande. El sujeto se bajó del carro, como ustedes se van a dar cuenta. El sujeto se baja del carro, ahí sí echa reversa con muchísimo cuidado. Y el otro señor le dice, la mató, bájese. Y ahí sí, ni siquiera se despinta, vea. Ahí sí sale corriendo. Pero ¿por qué esa imprudencia de este desgraciado de ese Mazda 323 que hizo esa maniobra peligrosa, que hizo adelantar quizás sobre el andén a esas personas y las terminó atropellando y mató a la señora? Por ahí ahí sí, mínimo le van a figurar unos 15, 20 años de cárcel. Vamos con más noticias. Pero no olvide, primero que tenemos una finca recreacional en donde usted puede ir a almorzar los domingos. Si usted almorzar con los domingos, únicamente le van a cobrar el consumo, no le van a cobrar la piscina por las personas. Si usted va a piscina diferente, ¿en dónde? Restaurante Mirador de Acapulco. Deliciosas comidas, disfrute de los platos a la carta, a su alcance, alcance de su bolsillo, los domingos y festivos. Usted puede llamar al 316-494-8069 o 317-78-5620 para que haga la reservación, si en caso de que quiera casarse en diciembre y que tenga un reencuentro familiar, en caso de lo que necesite. Es una finca hermosa, pásenme esa foto rápida, vea hermosa la piscina para adultos, piscina para niños. Es un clima delicioso, súper agradable. Hay parque infantil, la carne a la llanera es la especialidad de los domingos allí. Y hay un mirador excelente donde se ve para Bucaramanga y para Florida Blanca. Aquí está con mi amigo Elmer, el, perdón, se me olvida, Elmer Botello. Elmer Botello, carne asada, mira el precio, 10 mil pesos. Barato todo, vea. Es que es muy barato los precios, las bebidas también. Y usted únicamente paga, es el valor del consumo, no paga el valor de la piscina. Eso sí, si va a arrendar toda la finca, se la arrendan en total. O si usted quiere por persona, para pasar un día con su pareja, durmiendo allá, le cobra solamente 20 mil pesos por acampar. No le cobra el derecho a la carpa, sino la carpa la tiene que llevar usted. Ahora que si quieren una habitación, le cobran 60 mil pesos, pero le dan las tres comidas. Entonces, aproveche. Y un sitio súper maravilloso en el restaurante Mirador de Acapulco, a pocos metros, es a 15 minutos de la autopista de Florida Blanca hacia Acapulco, por el ruido que va. Vamos con más noticias. A mí me impresiona esto, cómo el general Vázquez Prada le da duro a los delincuentes. El general Vázquez Prada es un hombre que no le come a nadie. A Pichi lo estaba pagando, dice que 200 millones de pesos por matar al general Vázquez Prada. Y dicen que Pichi iba a estar libre. Pero el general Vázquez Prada, como es un hombre de fe, es un hombre de Dios, es un hombre justo, él le da duro a los delincuentes, eso así no se las perdona. Y ha capturado muchos y están en las estaciones. Pero hay tipos que tienen hijos, que tienen esposa. Otros no tienen esposa ni tienen hijos, pero tienen mamá, tienen familia. Pudieron estar durmiendo en sus casas, ahora tienen que compartir. En una celda que es para 10 personas, tienen que dormir hasta 200. Tienen que dormir acurrucados con pico y placa por horas. Usted se acurruca aquí en este rincón y los otros quieticos parados. Un baño para 30, para 300, para 200 presos. ¿Por qué no están bien? El general Vázquez Prada se fue. Le dijo, mire muchachos, así, mire sus familias, usted puede estar disfrutando con sus familias. Le dicen a sus familias, mire, abren con sus esposos. Díganles el dolor que le causan a estos hijos que ya no los han visto y no los van a ver después de que ustedes salgan de aquí. Qué bonito gesto es el señor general Vázquez Prada. ¿Cómo fue esto que hasta misa les hizo? Y una reflexión muy bonita donde el general Vázquez Prada sirvió hasta de monaguillo. La humildad de este señor, la entereza de carácter, la bondad de su corazón, la nobleza que el hombre se humilla. Y se humilla y se rebaja hasta una condición mínima. Y vea, cómo hasta de monaguillo le sirve el cura que hace la misa y reparte la comunión. En un proceso de reclusión en las estaciones de policía que han llegado al asignamiento, pretendemos desde la espiritualidad tocar corazones para que lleguen a una conversión, a transformar sus vidas y a volver a reencontrarse con sus familias desde el camino de la luz, desde el camino del bien sin generar daño a otros que se hacen víctimas y son los que estamos llamados nosotros a proteger todos los días. Desde este lugar encontramos reflexiones de las mismas familias que agradecen y sienten que son los momentos para definir un cambio y una transformación hacia las vidas en el compromiso con sus familias, con sus seres queridos que son los que realmente sienten y llevan una preocupación de ver a estos hijos sumergidos en las dificultades, en la esclavitud de la prisión y de todo lo que implica enfrentar una cárcel y una reclusión en estas condiciones como están enfrentándolas a partir de todo el hacinamiento que no es otra cosa diferente que el resultado y la efectividad de las estrategias operacionales que han marcado la policía para enfrentar todas las modalidades y fenómenos que contaminan y causan y pretenden en algún momento coartar esos derechos y esa tranquilidad de los habitantes en el área metropolitana de Bucaramanga. Esta es una policía que ha recorrido 127 años de existencia y que en ese crecimiento ese fortalecimiento nos permite seguir transformándonos para cada día ser más efectivos estar más cerca al ciudadano estar de cara a la gente pero también con nuestros policías porque los escuchamos y esperamos tener a los mejores hombres enfrentando todas estas manifestaciones que hay que contenerlas para desechar y enfrentar la maldad con justicia con derechos para que esos que hoy están esclavizados se liberen un día de esta contaminación. Mi nombre es Luzalba Milena Ortiz Díaz bueno pues esto una emoción muy bonita gracias a Dios y a la policía nacional que nos dio la oportunidad de podernos reunir con por ejemplo en mi caso con mi esposo y mis hijos poderlo abrazar porque ya pues él ya llevaba tiempito de estar aquí no había podido compartir nada con ellos solamente eso palabras así conmigo a veces y eso mejor dicho no hablábamos casi no sabía casi de nosotros y ahorita pues es una emoción muy fuerte y a veces le da uno tristeza también porque en ese crecimiento ese fortalecimiento nos esa oportunidad un llamado a los padres de familia que por favor que cuando piensen hacer algo malo piensen primero en sus hijos que ellos son los que sufren uno compañera pues sí uno de pronto se se entretiene trabajando guerreando luchando pero ellos no ellos sí a toda hora dicen y dónde está mi papá ya la noche llegó y no nada que llega entonces esto por favor que piensen cuando vayan se vayan a piensen equivocar por favor piensen en ellos que ellos son los que sufren Carol Viviana Flores me parece que es una una actividad que se presta para que nosotros como familia compartamos ya que ya que en el CAI pues no se logra tener un una relación como tan tan larga con ellos acá sí pero es muy bonito porque podemos traer a los hijos pueden venir la familia completa sí que se repitan igual forma y que se tengan en cuenta también como como usted ha dicho la familia y que de igual forma nosotros como familia también apoyemos para que estas actividades se den cada más a menudo increíble no es doloroso eso si vieron las imágenes no sí le dan a mis y todo pero están amarrados ahí esposados uno con el otro no pueden ni siquiera tener tranquilidad de una mano libre para abrazar a sus hijos increíble y es duro y eso es lo que no piensan las familias eso es lo que no piensan los delincuentes ellos piensan como de lugar conseguir la plata robar vender bazucos atracar hacerle mal a alguien pero no piensan en que el mal se lo están haciendo ellos mismos y están haciéndole mal a esos hijos por eso me da ese dolor tremendo de que la gente no piensa en esos miserables cuando atentan contra otra persona están atentando contra sus propias familias y contra ellos mismos están destruyendo las familias pero que mal seguimos con noticias aquí en impacto y es para que reflexionen ya una pequeña pausa y vamos con ustedes bueno vamos entonces con noticias gafas de sol nacionales importadas transición policarbonato progresivos antirreflejo en ontica ojos 2020 también usted allí puede obtener el examen visual para que pueda realizar o tener una mejor visión super promo examen visual gratis gafas por 39.990 en ontica ojos 2020 calle 35 1241 pasos arriba de la notaría séptima en Bucaramanga saludos para todos los televidentes que van allá a óptica ojos 2020 en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores santanderiana de cascos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos carrera 18 número 48 11 esquina pizzería álvarez toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad mmm que delicia pollo con champiñones vegetariana ranchera pepperoni son algunos de nuestros sabores pizzería álvarez que rica de verdad sin plata para el SOAT Lucía te lo fía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevite.com es las reservas o a través del whatsapp 318 353 99 66 o ven hasta la autopista Palenque Girón Santander Reditex revisión técnico mecánica con Fiorg restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos un accidente podría acabar con su vida compre su colchón de espuma santander y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes más protección otro producto de 6g seguros para espuma santander en el tercer piso del centro comercial bucacentro está lancé cámaras y alarmas donde tenemos personal altamente capacitado y especializado en ofrecerle asesoría para la seguridad electrónica la seguridad digital la visibilidad de su empresa con todo un equipo especializado liderado por doña Adriana en lancé cámaras y alarmas tercer piso del centro comercial bucacentro tenemos en nuestro estudio la grata visita de Jaime Andrés Beltrán candidato a la alcaldía de Bucaramanga buenas noches bienvenido que privilegio poder estar compartiendo con ustedes en este programa tan prestigioso compartiendo con todas las personas que en este momento nos ven algunos ya a punto de descansar pero usted trabaja pero ahí está la hora en que más es un horario prime time ¿por qué? porque hay esta hora cuando la mayoría de las personas están en los hogares descansando y cuando más televisores hay encendidos en los hogares entonces esta es la ventaja de este noticiero esto no es gratis que se haga esta hora porque según las encuestas de las grandes multinacionales de consumo este programa se hace a esa hora por eso precisamente claro queremos saludar a todas las personas que en este momento nos están viendo disfrutando ya de poder estar en casa con su familia yo creo que no hay cosa más deliciosa que compartir en familia y usted en este momento no lo está sacrificando eso por ser o contarle a los bumagueses qué es lo que usted quiere hacer como alcalde pues Jaime Andrés Beltrán ha puesto su nombre para ser alcalde de Bucaramanga en este momento somos 10 aspirantes a la alcaldía de Bucaramanga pero Jaime Andrés representa no solamente un trabajo de 18 años ayudando a que jóvenes salgan de la droga sino representa esos valores y principios que necesita nuestra ciudad para salir de una condición de intolerancia de violencia de maltrato de problemas sociales que son los más profundos que está viviendo nuestra ciudad y hay algo para contarles a los televidentes de impacto Jaime Andrés Beltrán es el único candidato que arranca con votos propios porque fue el concejal con la mayor votación en Bucaramanga con 12 mil votos pero pastora o sea aclaremos las cosas porque la iglesia que dirige su papá son 3 mil votos son 3 mil máximo ¿no? de resto es trabajo ¿de qué? de esos otros 9 mil votos ¿de dónde están los tiene usted? la gente muchas veces se equivoca creyendo que nuestro trabajo solamente se realiza dentro de dentro de las iglesias cuando hay un trabajo de años 18 años empezamos en la comuna 14 no sé si conoces el barrio sí señor arriba en la comuna de Mororrico el diviso el retiro la quebrada empezamos a trabajar con los parches graves problemas de drogadicción de pandillas de territorios o zonas invisibles fronteras invisibles mire allá teníamos el parche de los sauces los carramanes la parada muchachos que se mataban entre sí empezamos hace 18 años una labor allá luego entramos a la comuna 1 en barrios como la esperanza Liscano empezamos comuna 2 barrios como la independencia transición más de 1500 jóvenes hemos podido lograr que no solamente dejen la droga sino empiecen a prepararse a terminar su bachillerato a estudiar eso fue lo que nos llevó a conocernos en Bucaramanga eso fue lo que nos llevó hace 8 años el consejo a hacer un trabajo arduo por lo más importante que la gente bueno entonces vamos a ser francos aquí y empezar a hacer cuentas porque los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga eran 20 quedaron 10 y que paso tenemos alguna dificultad el micrófono tenemos el micrófono de Jaime Andrés ay caramba disculpe lo teníamos apagado pero bueno de todas maneras nos escuchaban pero seamos realistas arranca con 12 mil votos ¿cuántas iglesias cristianas nos están apoyando a Jaime Andrés Beltrán? cristianas y también hay católicas cristianas católicas y cristianas evangélicas yo creería que más que hablar de iglesias hablamos de creyentes creyentes bueno hablemoslo así entonces ¿cuántas iglesias? más que número de iglesias podríamos estar hablando de que Jaime Andrés cuenta con una base electoral de 30 mil votos para arrancar 30 mil votos ¿se necesitamos cuántos para ganar? depende si son 10 candidatos a la alcaldía estaríamos hablando de que con 60 mil votos yo creo que con menos porque se vuelve a lanzar ya Carlos Salvernia están divididos los votos de los liberales entre Freddy Anaya y Claudia López liberales, conservadores y la mayoría de la coalición actual del consejo de los partidos políticos de la politiquería entonces Jaime Andrés Beltrán tiene una base grandísima porque son votos propios y porque son votos de un sector que nunca votó por esa gente y que arrancan bien y que la gente ya está disculpe el término mamado de la politiquería de los chachullos y también del alcalde de Bucaramanga que yo lo apoyé desde un comienzo pero lamentablemente el alcalde salió falso salió mentiroso todo el tiempo diciendo no hay plata no hay plata pero si nos seguíamos matando desde las calles de Bucaramanga construidas ciclorrutas y ahora que quiere terminar en una necedad que está quebrando a los comerciantes que está quebrando los negocios y que va a quebrar más gente porque la Bucaramanga necesita vías y ahora las está reduciendo entonces ¿cuál es la propuesta de Jaime Andrés Beltrán? el reto importante no solamente el reto importante no es solamente lograr que las personas conozcan 100 obras que Jaime Andrés piensa hacer para transformar Bucaramanga el reto importante es entender que las principales obras se llaman educación y reactivación económica porque es que hay una crisis que no podemos desconocer y esa crisis es que Bucaramanga económicamente se paralizó y al paralizarse económicamente más de 116 mil personas en los últimos 3 años quedaron sin empleo y ¿a qué les tocó dedicarse en esas personas? a la ilegalidad a la informalidad y a la delincuencia el problema de seguridad que vive Bucaramanga es porque no hay oportunidades nosotros tenemos un eslogan cerrémosle la puerta al delito abrámosle la puerta a las oportunidades o sea duro contra el delincuente pero en la otra mano deben haber oportunidades porque de nada vale tener buenas intenciones o de nada vale llenar de pavimento la ciudad cuando la gente no tiene oportunidades me decía una señora que diga en un barro Jaime Andrés muy bonito el parque que nos hicieron pero es que no hay para el mercado no tengo como enviar a mi hijo a la universidad no tengo trabajo la gente quiere una ciudad de oportunidades la gente quiere una ciudad próspera una ciudad donde se vea la economía crecer necesitamos empleo y necesitamos oportunidades para la gente para que dejen la delincuencia de la drogadicción de la prostitución dejen de vender vicio y uno de los retos más grandes mira alguien me preguntó cuál va a ser su primer acto de gobierno cuando sea alcalde nuestro primer acto de gobierno es prohibir el consumo de droga en los parques y en los escenarios deportivos la corte constitucional de manera errática de manera equivocada permitió que por el libre desarrollo de la personalidad los jóvenes consumieran droga en cualquier escenario pero le dio nos dio una oportunidad y le dio a los mandatarios al alcalde la forma para regularlo y además ya hay una ley de la república que prohíbe el consumo pero acuérdense que eso fue lo que la corte constitucional derogó pero en el proyecto de ley gracias al decreto que sacó o que emitió el gobernador de Antioquia se volvió proyecto de ley y ese proyecto de ley ya casi es ley de la república hay una batalla pero mientras que esa batalla se da en el congreso lo que si la de gente va a estar segura es que Jaime Andrés le va a cerrar la puerta al microtráfico y a la drogadicción en Bucaramanga bueno y como va a ser para repartir los puestos públicos allá entre los que lo apoyan usted va a hacer esa repartición no, 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 no eso es un error garrafal yo creo que un buen gobierno se construye con gente capacitada ok mire la meritocracia no es solamente un tema de tener títulos sino de ser capaz de sacar adelante una institución una corporación una secretaría pero más que tener muchos títulos es tener la ciudad en la cabeza que nos duela lo que pasa y usted sabe de Bucaramanga usted ha sido concejal ¿cuántos periodos? dos periodos dos periodos conoce cómo presentar proyectos de acuerdo cómo gestionar ante el congreso de la república ante el gobierno nacional el proyecto porque lamentablemente este alcalde se dedicó a pelear con los políticos y no hizo ninguna obra ¿por qué? no tiene plata ¿por qué? porque pelea con todo el mundo y nadie le da plata entonces Jaime Andrés va a gestionar va a darle participación a la gente también mire la gente muchas veces dice pero ¿por qué no se hicieron grandes obras? lamentablemente cuando no hay buena relación entre el gobierno local y el gobierno internacional en el gobierno nacional se dejan de girar recursos al municipio a los municipios se perdió mucho dinero por falta de buena gestión del orden nacional correcto y no se trata de sobarle la chaqueta al político del orden nacional se trata de crear proyectos no se crearon proyectos y de reclamar lo que por justicia le corresponde por transferencias del IVA transferencias de la nación natural al municipio natural y el problema es que mientras no se generen proyectos no habrá recaudo entonces ¿qué se dedicaron a hacer? apretar al empresario lamentablemente a poner cepos a sancionar para ordeñar la gente ordeñar la gente impuesto predial incrementado servicios públicos costosos la gente está estallada ya lo aguantamos y lo peor que cuando uno ve hoy en día las encuestas ¿quiénes van liderando las encuestas? la política era yo otra vez no, no, no eso no es cierto son encuestas pagas por los que quieren ganar las encuestas el problema el problema es que están pagando todo sí, es cierto no, claro para llegar como dijo José Bío Fajardo el que paga para llegar roba para pagar entonces estamos bajo esa premisa última pregunta ¿usted se va a meter con los motociclistas? mira, hay algo muy importante no es con los motociclistas es la gente que trabaja ¿no? tenemos la moto para transportarnos claro hay algo muy importante y es que para que Jaime Andrés le pueda cerrar la puerta a la ilegalidad tiene que abrirle la puerta a las oportunidades correcto o sea, yo no puedo bajar a alguien de una moto a menos que tenga una oferta para darle por lo tanto lo que vamos a hacer es tratar de darle orden a esta ciudad pero yo le cierro la puerta a la ilegalidad pero le abro la puerta a las oportunidades y ahí es donde debe trabajar Jaime Andrés en reactivar la construcción reactivar la zapatería reactivar la confección volver a Bucaramanga una ciudad activa económicamente para que la gente deje la ilegalidad deje la informalidad y se vaya a las oportunidades que este mandatario o sea que usted tiene razón mire hoy un señor que tiene una bebecita tiene dos hijos su esposa tuvo el tercer hijo tiene cuatro meses tres, cuatro meses y de esos tres meses de vida dos meses y medio lo ha pasado en un hospital y el señor nos toca hacerle vaca porque no tiene cómo llevarle el almuerzo a su esposa no tiene plata para llevarle ni siquiera ir a llevarle el almuerzo no tiene plata para comprar un pañal ni para comprar una crema eres oficial de construcción o abrer y no hay empleo no hay construcción se acabó la zapatería se acabó la joyería se acabaron las convenciones ya no se están desarrollando proyectos porque este gobierno es impuestos impuestos por restricciones y no hay inversión para la ciudad alguien me preguntó Jaime Andrés cómo acabar la delincuencia necesitamos policía necesitamos cámaras pero necesitamos oportunidades correcto porque yo puedo poner un policía en esta cuadra pero apenas se va el policía llega el delincuente entonces para acabar la delincuencia para acabar la inseguridad para acabar la informalidad para acabar la ilegalidad generemos oportunidades y para generar oportunidades debemos volver a reactivar la empresa local volverle a creer volver a invertir en Bucaramanga pero traer recursos para apoyar ese microempresario ese pequeño empresario para dinamizar la economía porque mientras eso no sea así lamentablemente los profesionales se nos seguirán yendo de la ciudad las empresas se nos seguirán yendo de la ciudad y lo más grave es que vamos a terminar quedando aislados en una economía pujante en otros departamentos mientras Bucaramanga retrocede es cierto discúlpenos que haya sido tan corto pero aquí lo tenemos y vamos a tenerlo nuevamente para que nos explique por qué Jaime Andrés Beltrán debe ser el alcalde de Bucaramanga un hombre de Dios esta ciudad y este país necesita de Dios Jaime Andrés esperamos tenerlo nuevamente que privilegio que privilegio un saludo muy especial para todos los televidentes y decirles la manera de transformar una ciudad cuando se empieza transformando el corazón y el único que puede transformar el corazón de alguien ¿quién es? el señor Jesucristo y es el que hay que invitar a hacer centro de esta ciudad muchas gracias gracias un honor para mí bueno voy a presentarles antes de que se vaya esta noticia esta noticia esa noticia es en la ciudad de Salamina Caldas ¿cómo fue que le cerraron el paso con la captura de varios delincuentes por microtráfico? fueron 18 personas ¿cómo así fue ese operativo señor comandante de la policía? la fiscalía general de la nación y la gobernación de Caldas bajo el liderazgo de la secretaría de gobierno departamental se permiten informar que luego de 11 meses de investigación en el municipio de Salaminas y a través de 15 ayuntamientos logramos la captura de 18 personas que estaban inmersas trabajando delinquiendo con el microtráfico capturas que se logran a través de conciertos para delinquir con fines de de narcotráfico puestos todos a disposición de la fiscalía de la nación en este momento se encuentran todos en centro carcelario o en recaud de las actividades esta estructura era liderada por Arias Popeye una persona de más de 50 años llevaba delinquiendo en este municipio por más de 30 años fue capturado junto a su compañera sentimental y con 17 personas más que eran encargadas de hacer la distribución cerca a los entornos escolares es un mensaje claro y contundente para aquellas personas que tratan de delinquir o favorecerse a través del narcotráfico la policía nacional no tiene vedado ningún territorio del departamento de Caldas con esto les estamos diciendo que vamos a ir a perseguirlos a donde se encuentren y los vamos a poner a buen recaudo estamos también iniciando ya el proceso de extinción de dominio y aquellas que no se puedan quitar por extinción de dominio pues vamos a aplicarles el derribamiento de aquellos mitos podemos dar un parte de tranquilidad en todo el departamento gracias a Dios seguimos exaltando la labor de los ciudadanos el buen comportamiento de todos los ciudadanos de Caldas queremos decirles que se manifiesten a través de la línea 1, 2, 3 cuando tengan algún proceso o algún procedimiento o alguna información que tengan para que por favor la policía nacional pueda llegar a esos lugares y poder ser más efectivo eficaz y eficiente en cada una de sus investigaciones toda esta operatividad que realizó la policía del departamento de Caldas en el municipio de Salamina que está contaminado por drogas por jíbaros y bien por la gente que se cansó y denuncia hay mucha gente que se ha cansado y que cuando hay buenos comandantes de policía como el que tenemos en Bucaramanga pues hombre la gente denuncia la gente confía en la policía y a los que no confían entonces me van a dar las informaciones a mí nosotros se las pasamos a la policía noticias yo quiero que me adelante más de la mitad del siguiente video Daniela porque en Florencia Caquetá fue capturada una candidata del polo democrático a la asamblea imagínense que era tremenda rata la vieja que hacía la señora esa del polo democrático dice que candidata a la asamblea conformaba una banda delincuencial llamada Los Quiques ¿qué hacían con esa banda Los Quiques? atracaban ¿cuál fue el último delito que cometió esa banda en la que pertenecía esa señora y que al parecer era la jefa? pues esa señora nada más y nada menos que robaron 30 millones de pesos en un atraco en hurto agravado y calificado concierto para delinquir y otros delitos escuchemos lo que dice la fiscalía se pudo establecer que probablemente esta mujer participó en un hurto aquí en la ciudad de Florencia por aproximadamente 30 millones de pesos hay unos reconocimientos fotográficos hay unas declaraciones juradas algunas personas las reconocen como miembro de esta organización y en razón de la asociación de los casos que se hizo por eso se le imputó estos delitos de concierto para delinquir y el hurto a esta persona muy bien genial señores de la fiscalía y la policía en Florencia que está por el hurto esa candidata del polo democrático y estos que son los que más joden los de la izquierda son los que más joden que son diciéndolo delincuentes a los demás paracos y no sé qué más cosas y vea mucha belleza eso hay de todo ahí bueno vamos con noticias en Bogotá capturados y con medida de aseguramiento ¿quiénes? estos cinco delincuentes que conformaban una red criminal vea y el negro como saca la lengua aburrándose pero es que esos malditos lo que hacían era que tenían fronteras invisibles y para pasar tenían que pagar este era que se la daba de matón de sicario vea y estos otros que eran los que cobraban las extorsiones a los comerciantes a los tenderos para protegerlos pero también eran los que distribuían droga los que alquilaban armas y por eso los capturaron por parte de la policía metropolitana de Bogotá de la banda Los Monos vamos con otro en Girón terrible había una marranera en una vereda de Girón ¿cómo se llama la vereda? de la que estaba la vereda Llanadas estaban contaminando las aguas pero cosa terrible mire toda la pichera de lo que salía de la marranera y el agua con todo ese lozal ¿a dónde iba a parar? iba a parar ni siquiera una planta de tratamiento iba a parar una quebrada quebrada donde se surtían de agua algunos campesinos de esa misma vereda ¿cómo fue esa captura de esos delincuentes y cómo fue que le cayó la policía ambiental a esa marranera en la vereda Llanadas? estaban contaminando el recurso del suelo y generando malos olores ya que realizaban las actividades de limpieza de las celdas para cría sin los debidos protocolos y tratamientos para evitar la contaminación del medio ambiente se detectaron cinco vertimientos elaborados de forma artesanal con mangueras que transportaban desechos como la caca de los animalitos orina y residuos de alimentos que desarrollaban para esa actividad y por eso hasta los marranitos los decomisaron en esos criaderos en la vereda Llanadas del municipio de Girón muy bien vamos con noticias en Valledupar la policía capturó 57 delincuentes ¿quiénes son esos 57 delincuentes señor coronel? que a quienes se incautaron también cantidad de droga cocaína y otras noticias están enterados de las actividades realizadas por el departamento de policía Cesar en desarrollo del plan construyendo seguridad durante la última semana se realizaron 57 capturas actividades realizadas por el departamento de policía Cesar en desarrollo del plan construyendo seguridad durante la última semana se realizaron 57 capturas por diferentes delitos en el Cesar 23 de las cuales fueron en Valledupar en un contundente resultado en contra del narcotráfico se incautaron 210 kilos de clorhidrato de cocaína este alucinógeno está evaluado en más de mil millones de pesos en protección ambiental se realizó el primer concurso de esculturas de especies silvestres en materia reciclable donde estudiantes de tres instituciones educativas de Valledupar participaron generando conciencia de la importancia de la protección ambiental y ecológica se destaca la vocación policial de la señorita subteniente Jenny Flores comandante del CAI San Joaquín quien en una muestra de humanismo ayudaba a dar bienestar a un habitante de la calle hasta que diferencia como estaba el señor todo barbado todo degenerado y la señora teniente como lo puso bonito y las amuletas que bien vamos con noticias en Bucaramanga mirenlo porque usted cuando vea un sujeto un motociclista que va en contravía y que va por un andén dice esto es un rata hay que tener cuidado pues mire por qué este señor estaba parado en la esquina de la carrera 33 con calle 53 y que pasó cerquita de la clínica Bucaramanga pues mire el rata que se viene en contravía se metió en la moto y tenga en contravía le rapó el celular y vea siguió metiéndose en contravía porque esa calle 53 es bajando y ya se metió en contravía subiendo hay que tener mucho cuidado y sobre todo hay que cuando veamos un delincuente de esos en esas darles un tratamiento regenerativo una terapia regenerativa es una BW y darle también un mechoncito pero eso si no se pongan a grabar hay que quema la moto pero hay que quemarle la moto a esos miserables vamos con noticias noticias que son en Timbío, Cauca como fue capturado este delincuente este delincuente es alias El Palomo uno de los delincuentes más buscados y más peligrosos y con mayor incidencia en múltiples delitos en la capital del departamento del Cauca en la ciudad de Popayán y la policía le seguía los pasos hasta que el tipo viéndose acosado que ya le iban a acoger se fue para el municipio de Timbío en donde lo capturaron finalmente y fue entregado presentado entre el juez de control de garantías por parte de la fiscalía en Bogotá ¿cómo fue la captura del Luis? ah perdón esto es en Bucaramanga el Vendaval el Vendaval el Aguacero de noche son las 9 de la noche 58 minutos un árbol cayó esto es en el sector del Banco de Bogotá en Cuadrapicha cayó un árbol también sobre la vía grandísimo también en el norte de Bucaramanga en el barrio San Francisco las casetas de los pobres vendedores ambulantes de comidas rápidas quedaron por los ailes volaron techos también en el sector del barrio Antonio Santos y el Parque Centenario según Celedón y Opadilla en Bogotá ¿cómo fue que la policía y el GOES capturaron a Luis Ardil Apolo alias Lucho ¿Lucho qué? Lucho Cartagena este delincuente era el que había reemplazado de la estructura criminal al mando de la banda delincuencial Los Pachenca que eran los que hicieron el paro y que pusieron en aprietos a la gente en Santa Marta en el rodadero en el sector de bueno entre Río Hacha y Santa Marta no me acuerdo bueno donde se unen los ríos que bajan de la sierra con el mar este delincuente se escondía en la ciudad de Bogotá con uno de sus escoltas y su mujer debido a que la policía le estaba siguiendo los pasos en Santa Marta en Barranquilla y en Río Hacha entonces son valedarios este sujeto es alias Lucho Cartagena sucesor de mucho mercancía máximo jefe de los Pachenca que delinquen en Santa Marta y Río Hacha las capturas de Lucho Cartagena y cinco de sus compinches entre ellos su mujer las realizaron en la localidad de Usme donde se escondían compartir y darle me gusta a la página Impacto José Velázquez Pereira porque es importante que usted le dé compartir cuántas personas tenemos muy poquitas veces compartidas necesitamos que ustedes compartan todos los que están viendo Impacto que por favor sigan compartiendo porque en la medida que ustedes compartan otros seguirán viendo y a nosotros nos estimula para que nosotros sigamos haciendo un noticiero de calidad con muchas personas que intervienen en este noticiero por eso quiero saludar a Emel Botello Rivera gracias paisano en sintonía total a propósito póngame la publicidad de Emel del técnico electricista Emel Botello Rivera que está en sintonía total Emel Botello Rivera es técnico electricista usted puede llamar es una persona de absoluta confianza de total credibilidad puede llamarlo esos números telefónicos que aparecen en pantalla al 316-494-8069 o al 301-312-5895 cuando necesite que le hagan una instalación de unas redes eléctricas en una finca en un negocio en una nueva construcción en un nuevo edificio tengo que presentarlo con mis grandes amigos los constructores de Bucaramanga para que lo contraten también él hace instalaciones comerciales industrial y de alta tensión porque es técnico profesional y sabe cómo trabajar con la electrificadora cómo legalizar los contadores hace trabajos garantizados y lo hace a domicilio dentro y fuera de la ciudad él tiene su vehículo su propia moto para que usted lo llame y cada vez que requiera un trabajo profesional lo haga con Emel Botello Rivera que está en la sintonía Rosita Zanabria estamos sin trabajo y cómo hacer con un diario de vida la edad es uno de menos donde menos conseguimos trabajo dice Rosita así es cierto Wilson Portillo en sintonía también en la Party Petels que están en la sintonía muchas gracias está de acuerdo con las ciclorrutas en lo personal sí pero es que están mal planificadas yo estoy de acuerdo con usted que las ciclorrutas hacen falta en la ciudad pero planificadas y socializadas sin perjudicar a nadie porque este alcalde lo que hizo fue joder a la gente que está trabajando José Mario Méndez está en sintonía Laurita Campos también está en sintonía Wilson Portillo Amaya Laurita Campos quien más es Nieves Guerrero que es fan destacado de impacto José Jesús Martínez necesitamos migración en centroabasto señor director del señor general y señor director de migración Colombia con sube en Bucaramanga y señor secretario de gobierno de Santander por favor Luis Alberto Moreno Jaimes Papín con su esposa doña Luz están en la sintonía muchas gracias también a mi amigo Pablo Coronel a Yamile Martínez a Antonio Toño Vargas a Gloria Rolón a Pati Petérez a Lucía Duarte desde Santa Marta la Bahía Bella de América dice José acá hay allá mucha agua y aquí mucho calor sí aquí gracias a Dios tenemos muy buen clima a pesar de todo de que hubiese un clima fuerte Pablito Coronel Doña Socorro Prada que también que dice que Dios me guarde Rodrigo Ardila Hermes Díaz Marqués Amaya Freddy en total sintonía desde Ocaña bien Reynaldo Fajardo Marta Luna Néstor Cáceres Marisol Ansaz la mujer bonita Robert Castro también está en la sintonía Violeta Delgado Delgado John Jairo Cala León igualmente saludamos a todos los televidentes que están comunicándose con nosotros y que por favor es importante que le den compartir y le den me gusta a la página Impacto muchas gracias vamos con las noticias esta noticia es en Manizales ¿cómo fue que el ejército con los muchachos campesinos sembró Fray Lejones? Pásenme la noticia que la estoy presentando que es la operación Artemisa el día de hoy desarrollamos la primera siembra en el departamento de Caldas de 200 plantas de Fray Lejón lo hicimos en una manera interinstitucional y coordinada vinculamos a la población civil campesina nuestros estudiantes rurales vinculamos todas las instituciones que están presentes aquí en el departamento de Caldas para lograr que el esfuerzo que nosotros desarrollamos por la protección del páramo no sea un esfuerzo solamente del ejército nacional sino sea un esfuerzo de todos el fray Lejón es una planta fundamental en este ecosistema porque en otras partes como en Santander en el páramo el amorzadero unos tractores acabaron con unos fray Lejones que duran años en nacer y años en reproducirse y esparcirse pues vea aquí gracias a Dios en el parque natural de los nevados en el departamento de Caldas el ejército hizo eso eso va a la quinta brigada tómese buen ejemplo y mire este en Puerto Valdivia como le parece mientras unos siembran vida otros siembran muerte estos campesinos estaban sembrando coca y porque el ejército llegó a erradicarlos mire como trataron a los del ejército por Dios el irrespeto con machetes y palos se están impidiendo que los soldados siguieran en la erradicación de los cultivos ilícitos escuchemos un momentico no peleas por eso no peleas 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 de respeto de estos campesinos que son obligados por los grupos terroristas y las bandas delincuenciales que se benefician de los cultivos ilícitos para oponerse a la erradicación manual de cultivos de coca ahora si con mayor razón debe proceder el gobierno ya no a erradicar manualmente sino a echarle glifosfato y el que tenga cacao plátano yuca entre los cultivos ilícitos pues de malas que se jode el cacao y la plátano y el café o lo que tenga porque para que se ponen a cultivar droga para que se ponen a cultivar muerte en vez de cultivar vida bueno última noticia que es en Bogotá como la policía capturó a este par de ratas venezolanos que se habían robado un celular en Transmilenio colóquenmelo desde el comienzo estos sujetos aprovecharon y le sacaron del bolsillo del pantalón en equipo móvil un celular a un ciudadano cuando regresaba a su casa en la ruta de la estación Ricaute por eso los capturó la policía todos los días se están capturando por lo menos un promedio de 10 venezolanos en la capital de la república 10 venezolanos de los tantos que hay porque o sea que si capturan a 10 mínimo es que 100 están delinquiendo porque los que no capturan ¿qué pasa? los delincuentes que roban y hacen las vainas de Venezuela increíble por eso es que yo no estoy ayudando a venezolanos y nadie ya los está ayudando ni siquiera estamos dejando que nos limpien el vidrio del carro porque eso es traer gente para que lleguen y se amañen aquí y se queden aquí y hagan cosas aquí y le quiten el trabajo a oportunidades de gente a la gente colombiana y así no es Daniela Salcedo estuvo en el control máster de misión Daniel Felipe Alvarado Velázquez Carlos Bedoya el señor quien más Nicole Chacón estuvo también en las redes sociales con Margarita Sánchez con Juan Diego Rojas con Julián Pacheco con Juan Pablo Velázquez y todos los que nos colaboraron compartiendo impacto muchas gracias Daniela Salcedo estuvo en el control máster de misión y José Velázquez Pereira en la dirección de impacto les decimos feliz noche muchas bendiciones y saludos moteros Dios los bendiga dos al pecho y uno arriba chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira de la familia ¡Gracias!